El tecito del río el que pasa hacia el valle del fresco veredón Cuántas veces salir a su casa a pesar de sus labios de la flor Sobre un río que corre cansando no escuchaste ni canto de amor Sobre un río que corre cansando no escuchaste ni canto de amor Viejo puente de piedra entre las flores de mis serpas y sierras del chañal Ya no estás como entonces sobre el río que en mi noche platearon las lunas al pasar Loco el puente ya no podré llegar con mi verso, mi contra y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón En el cáncer de sol habla mío, desafiando a mi amor y a mi fe Pero yo en mi vencer a ese río, otro puente sobretenderé Y otra noche cantando, cantando, paisanita a su lado volveré Viejo puente de piedra entre las flores de mis serpas y sierras del chañal Ya no estás como entonces sobre el río que en mi noche platearon las lunas al pasar Yo a todo el puente ya no podré llegar con mi verso, mi copa y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita Y a dar al corazón Gracias